Concluyendo la asamblea de López Obrador, donde se está llamando a votar sobre los planes de resistencia civil pacífica, pues vienen algunas cosas a reflexión. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo escribir una carta a un funcionario público? Bueno, lo primero que tienen que hacer es fundamentarla en el artículo octavo constitucional. La carta debe de decir, con base en el artículo octavo constitucional, me dirige usted para tal cosa. ¿Por qué el octavo constitucional? El octavo constitucional obliga al funcionario público a responder por escrito lo que tú le estás mandando por escrito. Si ellos no te responden, se pueden fincar cuestiones administrativas contra él o incluso llevarlo a un juicio. Ahora, es importante que lo hagas porque sí funciona. Hay que escribir las cosas como debe de ser. Tú, como persona, como ciudadano, tienes el derecho de comunicarte con tu representante, que es un diputado, un senador, de manera directa o también a la presidencia de la república, para que ellos tengan una noción o una información directa de lo que tú no quieres o si quieres. Entonces, tienes que escribir esta carta, pero la tienes que escribir bien. No sirve de nada, es completamente absurdo, que tú llenes un Twitter o un Facebook comentadas de madre. Eso no se vaya el político, quien sea se rey y dice, puta, pues me está mentando la madre, eso no me está haciendo nada. Pero escribir un documento, una carta, fundamental en el artículo octavo constitucional, verdaderamente marca una diferencia. Entonces, hay que hacerlo, tú vas a tener que llevar tu original firmado, más una copia para el acuse de que sí te lo recibieron. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a la oficina donde esté el diputado o el senador, vas a meter tu carta, la secretaria o la oficialía de partes te va a sellar de que ya lo recibieron. En ese momento, tu documento tiene una validez y ya puedes subir tú a internet y empezárselo a tuitear o a Facebookear al diputado o al senador o al ejecutivo, para que todo el mundo se dé cuenta que tú mandaste algo y que te tienen que responder. A veces tienen folio, así que con el folio también tienes que tú acreditar eso para que el documento tenga una validez, una certeza legal. Así que no te olvides de ello. Y algo que también la gente ha estado comentándonos a nosotros en estas manifestaciones es que cómo podrían apoyar a los maestros que están en plantones en los diferentes estados de la República o en el Distrito Federal. Bueno, una de las cosas que nos dicen que es importante que todos tomen en consideración es que pueden adoptar una carpa en especial, un área en especial, un estado en especial, un municipio en especial. Entonces, hacer amistad con esas personas que están ahí, estar pendientes de lo que necesiten, que tengan tu teléfono por si algo se les ofrece y que si tú tienes una casa cerca, un departamento cerca, pues les permitas también que vayan a bañarse. Es una relación horizontal muy sana para todos. Aquí, todo, 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 todo tenemos que hacerlo con el mejor ánimo y de la mejor manera que podemos. Es que es con alegría y, como dice Obrador, creyendo efectivamente que la libertad, la democracia, el amor son algo que hacen que las cosas cambien. Él se ha referido a Gandhi, se ha referido a Martin Luther King, se ha referido a gente que a través de la lucha pacífica ha logrado cambios. ¿Y qué crees? Es la mejor opción que hay. Así que, sal, piensa, difunde, actúa, siempre con alegría, siempre en el marco legal y siempre sabiendo que si tú destruyes algo que es de todos, el daño te lo haces a ti mismo. Así que, cuida el patrimonio nacional. No vamos a permitir que se grafitee, no vamos a permitir que se rompan cosas. Lo que vamos a permitir es que México, México esté contento de que tiene una población preocupada y ocupada de evitar que la constitución sea violada. Así que, ya lo sabes, todos bien atentos y mucho, 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 mucho cuidado con lo que haces. Y en Twitter y en Facebook también está toda esta transformación nacional. Nos vemos pronto en la Cuarta República.